Debois Chile Todo es tu fin a un año de amor Si ahora tú te das Tú descubrirás Que los días son eternos y vacíos sin mí De noche De noche Por no sentirte solo Recordarás Nuestros días felices Recordarás Esa puerta de mis besos Y entenderás En un solo momento ¡Bravo! ¿Qué significa Un año de amor? ¿Qué significa Un año de amor? Me has parado a pensar Lo que sucederá Todo lo que perdemos Y lo que sufrirás Y ahora tú te vas No recuperarás Los momentos felices Los momentos felices Que te hice Vivir Y de noche Y de noche Y de noche Y de noche Por no sentirte solo Recordarás 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 Nuestros días felices Recordarás El sabor El sabor de mis besos Y entenderás En un solo momento En un solo momento ¿Qué significa Un año de amor? Y entenderás En un solo momento ¿Qué significa Un año de amor? ¿Qué significa ¡Suscríbete al canal!